Estamos aquí en el programa de Conocernos y tenemos el gusto de estar dialogando con la Presidenta de la Asociación Misionera de Marketing, ella es la Licenciada Silvia Castelar. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Silvia? Un gusto. Un gusto, el gusto es mío de poder estar acá acompañándolos hoy. Un placer y la verdad que nos sentimos orgullosos de tener aliados estratégicos como es la Asociación Misionera de Marketing con la que siempre venimos transitando muchos momentos, muchos eventos juntos y bueno es un momento donde nos vamos a volver a encontrar en ese camino. Nosotros tenemos varios eventos que tienen que ver con justamente socializar, contar, concientizar sobre el mundo de la tecnología y el marketing está involucrado en ese mundo de la tecnología. Así que la verdad que ustedes nos acompañan en todos esos eventos, el próximo ya es Incatech y de ahí en adelante varios nos llena de orgullo y placer. ¿Cómo está hoy el trabajo y la actividad de la Asociación Misionera de Marketing? Bueno, la verdad que en la Asociación venimos trabajando mucho en equipo. Estos últimos años hemos puesto mucho trabajo de equipo interno. Nosotros venimos trabajando, hay que recordar siempre que la Asociación Misionera de Marketing es una asociación sin fines de lucro. Tal cual. Así que todos los participantes somos socios que abonamos nuestra cuota para ser socios. Algunos son socios más activos que les gusta involucrarse, participar en la organización y bueno eso implica trabajarnos y articular entre personas que además son voluntarios. Claro. Pero todos somos profesionales que la verdad que nos dedicamos y somos cada uno bueno en lo que está haciendo. Así que cada uno pone su mejor parte y es así como tenemos la comisión directiva, una comisión directiva además muy inclusiva. Tenemos muchas mujeres dentro de la comisión, lo cual es importante la verdad. Acá nos remitimos a Silvia. Por los hombres también que están en nuestro equipo y la verdad que son muy generosos y que trabajan muy bien. Así que tenemos un muy buen trabajo. Es un equipo humano, debo destacar que los conozco un poco, creo que la mayoría de los que están formando parte. Muy dinámicos, muy solidarios, muy abiertos también a compartir conocimiento. Que eso es lo que hace que sea rica la tarea de una asociatividad, ¿no? Esa colaboración sin sesgo, sin egoísmo, que el compartir experiencias. Yo veo que ustedes todo el tiempo están haciendo eso y nos llena también de orgullo saber que ustedes son aliados nuestros porque nosotros aprendemos de ustedes. Que eso es lo más lindo, ¿no? Aprender uno un poquito del otro y creo que nos va nutriendo a todas esas experiencias. Bueno, esa impronta, la Asociación Misionera de Marketing tiene 10 años, este año es nuestro aniversario. Es muy joven y esa impronta se vino marcando a través de todas las presidencias, ¿no? Y bueno, también para mí es un orgullo que sea así y por eso también me gusta tanto pertenecer a la Asociación y lo venimos también trasladando a los jóvenes, a las generaciones nuevas que van viniendo. La verdad, bueno, destacar, Silvia, a ustedes del encade que siempre están con nosotros, siempre nos acompañan, pero además para nosotros es muy importante la alianza con la academia, trabajar con las instituciones que están brindando educación a los jóvenes, a los futuros licenciados en marketing o de las distintas disciplinas, porque siempre decimos la Asociación de Marketing es interdisciplinaria. Es cierto. Nosotros somos licenciados en administración, tenemos contadores, tenemos programadores, tenemos diseñadores, fotógrafos, la verdad que el marketing es muy amplio y eso nos permite ser muy diversos en la Asociación. Tal cual. Que también es lo que nos hace lograr los resultados. Cuando buscamos un evento como el décimo congreso que se viene ahora en septiembre, que estabas diciendo, la verdad que estamos poniéndole mucho foco a organizarlo, que salga muy lindo. Y son eventos hermosos. Sí, lo hacen voluntariamente, pero son eventos hermosos donde siempre traen referentes tan importante que da placer escucharlos. Y ahora este año es en el mes de septiembre, ¿ya tienen fecha? Exacto. El 13 de septiembre estamos avanzando en las definiciones de disertantes y de lugar como para poder empezar a anunciar. Así que muy contentos. Pero aparte también, como te contaba, este trabajo de equipos que venimos haciendo hace que podamos lograr muchos objetivos. Seguro. Que tenemos una visión de largo plazo. Además estamos viendo cómo la asociación ha crecido en estos años y cómo el marketing también creció. Y han llegado a muchos lugares de la provincia, que también eso es lindo destacar. No solamente ustedes están trabajando aquí en la ciudad capital, sino han llegado a muchos lugares de la provincia. Y eso es muy importante porque tienen un montón de asociados que están en el interior y se sienten parte de la comunidad de ustedes. Así es. Ya en la gestión anterior, del presidente anterior, ya creamos el equipo de interciudades o todo misiones. Siempre vamos cambiando el nombre para ver cómo llamarlo. Claro, claro. Y la idea es justamente hacer acciones en todas las localidades de la provincia. Qué lindo. Así que ya fuimos a Puerto Rico. Estamos ya planeando, tenemos fecha esta semana o la que viene para Monte Carlo. Bien. Ya estamos hablando con El Dorado, con Iguazú, con Alem, con Oberay. Y realmente es muy difícil, es mucho esfuerzo. Seguro. Pero creo que es muy rico poder ir, aprender muy rico. Y estar presente también en las distintas ciudades de la provincia de Misiones porque cada uno tiene su impronta, su realidad y también ustedes van conociendo eso y pueden ir aportando más y más a cada uno, ¿no? Sí. Bueno, ahí te agrego algo que siempre tratamos de trabajar dentro de la asociación que es este rol social que tiene el marketing, que es creador de empleo y generador de empleo. Es cierto. Y en definitiva elevás el nivel del empresariado, el nivel de las empresas, el nivel de las instituciones. Entonces buscamos eso desde la asociación. Exacto. Lograr que nos desarrollemos y que se desarrolle toda la provincia a la par, ¿no? Exacto. Que es muy importante también. Sin duda, sin duda. Y cómo ves en tu visión, que sé que estás trabajando también en esa área, al marketing relacionado al turismo, que en Misiones es muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, justamente desde diciembre estoy en la dirección general de turismo de la Municipalidad de Posadas, así que trabajando. La verdad que descubrí un rubro que si bien había estado cerca porque habíamos dado marketing turístico en Iguazú, como te contaba, y además la disciplina del marketing y de la administración de empresas que es la que estudié y la gestión se aplica a distintas áreas. La verdad que muy contenta porque veo cómo un plan de marketing es totalmente distinto cuando es turismo porque es mucho más grande, quizás, que para un producto o para un servicio. Claro, totalmente. Abarca posicionar un destino, una ciudad que tiene que ver con la gestión de esa ciudad que, de hecho, yo estoy muy contenta con la gestión que tenemos y adhiero mucho con los valores de esta gestión y cómo viene trabajando. Entonces, es como que tenés un muy buen producto, una muy buena ciudad para mostrar afuera. Exacto. Así que todo lo que son ferias internacionales, publicidad en distintos destinos, análisis de datos para la toma de decisiones, a qué destino le vamos a poner los recursos para que esa gente venga a visitarnos, analizar quiénes ya nos están visitando hoy, por qué nos eligen. Después, acomodar lo que es temporada baja y alta. Claro. La temporada alta tenemos muchos visitantes en la ciudad, ahora la temporada baja le estamos apuntando al turismo de reuniones, al turismo de eventos. Bien. Eso es muy bueno también destacar, que se está trabajando mucho en la provincia en los últimos años, no solamente mostrar las bellezas naturales que tenemos, que de hecho son muchísimas, pero que a veces se escapan de las zonas urbanas, pero también trabajar con esos otros atractivos que hacen a que venga un público a nuestra provincia. Hay mucho, mucho interés. El turismo de eventos, quizás deportivos, artísticos en muchos casos y que van nivelando, como bien decís vos, quizás los periodos de altas y versus bajas, ¿no? Sí, sí, sí. Y también ahí buscar esta complementariedad. Y esta visión que tenemos en la provincia es excelente. En ese sentido, Silvia, ¿ves que el empresariado misionero también está abriendo las oportunidades para que esto se ve? Yo creo que todos los vecinos, las vecinas, los empresarios, las empresarias de la ciudad, estamos viendo que realmente somos ya una ciudad turística. Sí, sí. Quizás antes éramos una ciudad de paso, que la gente estaba un día y iba a Catalanas, la ciudad, iba a visitar a otro lugar. Y hoy la gente se queda porque tienen motivos para quedarse. La ciudad está segura, está súper limpia. Claro. Se trabaja mucho la infraestructura verde, todo lo sustentable, lo ambiental, que hoy en día es muy atractivo para todo el turismo. Y por otro lado, hay actividades, hay atractivos de interés para visitar el Jardín Botánico, está hermoso, el Parque de la Ciudad, la Costanera. Realmente se nota que la ciudad ha pegado un salto en crecimiento. Y muchas actividades también. Así que estamos promocionando también lo que es posadas como ciudad universitaria, que ahí tiene mucho que ver también con ustedes que están trabajando también en la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y sentimos eso porque recibimos muchos alumnos que son de otros lugares. Así que van llegando no solamente alumnos que son de otras ciudades de la provincia, sino de otras provincias, incluso del extranjero. Y eso quiere decir que hay una promoción importante que se está haciendo. Muy lindo, Silvia. La verdad que el marketing es un tema que nos apasiona. Nosotros tenemos la carrera de técnico superior del marketing digital. Es una de las carreras más demandadas, más optadas por los jóvenes. Y la verdad que los jóvenes al ver el contenido no solamente del marketing como tal, sino también trabajando en el mundo digital, en el mundo de las redes, le da mucho más valor a ese conocimiento que está aprendiendo y experimentando. Así que la verdad que felices de acompañar, a seguir difundiendo la importancia y el valor del marketing en nuestra región, en nuestra provincia. Gracias, Silvia, por el acompañamiento a la asociación. Y siempre a cada disposición para seguir trabajando juntas. Excelente. ¿Firmamos, Silvia? Firmamos.